Los vecinos de los portales de las Américas de Suba y de Usme siguen abandonados, Presidente, abandonados por la institucionalidad. Aquí, en este Consejo, Presidenta, hablamos hace seis meses y medio, cuando algunos se rasgaban las vestiduras del tema del vandalismo, capturaron, doctor Uriel, a trece más de la primera línea. Hay audios, hay pruebas, usaban ácido con pintura para atacar a la policía. No se puede transitar, mire cómo dejaron el parque, yo que tengo un bebé, caminaron todo el medio ambiente, mírelo. La consejera Lucía Bastidas estuvo allí, hablando con la gente, directamente con los vecinos. Recordemos que allí hay varios barrios circundantes que siguen siendo afectados. Si no han podido dormir, que han soportado quemas de carros, que han soportado quemas de llantas, escándalos. Nuevamente, y casi siete meses, los habitantes vecinos del portal de las Américas vivieron una noche de horror. Reiterando la invitación a los organismos de control y al gabinete, para que miren con sus propios ojos, cómo está el portal de las Américas. Yo vivo más abajo, eso es un terrible, eso es terrible. Rompieron aquí los semáforos, aquí, eso es semanal. El problema de las manifestaciones es que están acá en el cruce de Yomasa, y no hay transporte, nos deben pasar, nos deben trabajar, esto es una situación muy difícil. No hay transporte para nada, se están dañando todo el transporte, entonces, ese es el problema, que no van a ir a trabajar la gente que necesita trabajar. No se dan cuenta de eso, y con todo ese vandalismo. Desde Lugal hasta Osminia, llevo hora y media caminando. Están desinflando las llantas. No se puede trabajar, se toca abrir con cuidado, con miedo, realmente se afecta mucho. Yo soy comerciante y aquí no tenemos ninguna oportunidad de trabajar prácticamente nos tienen azotados los vándalos aquí en este sector Esto ya se están pasando, esto ya no es manifestaciones en paz, esto es vandalismo Estamos en el parque de Villa Andrea, lamentable como están todos los barrios alrededor de los portales que han sido atacados por los vándalos que se hacen llamar de la primera línea Este parque donde goza la gente está acabado sin un solo doquín, lo construyó la gente y la administración distrital no se ha dado cuenta que tienen que venir a arreglar Estamos pagando impuestos, estamos pagando servicios, estamos pagando arriendos y empleados por todo el mes Estamos trabajando medio, ¿no se empieza toda la pedrera y todo ese tema? Tenemos que cerrar Ustedes y nosotros dormimos tranquilos, nos arrulla la lluvia, ¿cierto? Pero la gente allá lleva siete meses, doctora, siete meses sin poder dormir No me cansaré de levantar la voz para ver si algún día decide el gobierno distrital que es el que tiene la solución, decida mirar a estos habitantes Recorriendo el portal de Suba que ha sido afectado, los vecinos desesperados El espacio público además de que ha muerto, han quitado todos los andenes, los adoquines y esperamos que el gobierno voltee a mirar He venido denunciando lo que está pasando, hay anarquía, hay desorden Eso ya parece en guerrillas urbanas Y la alcaldía de Bogotá tiene que recuperar estos espacios que se están perdiendo En el portal de las Américas, en el portal de Usme y en el portal de Suba hubo actos de vandalismo Le digo una vez más a la personería de Bogotá Se sienten abandonados por ustedes Se sienten abandonados por la alcaldía local, por la alcaldía distrital Por la justicia, porque esta comisión contra el vandalismo ha puesto dos tutelas y una acción popular Parece que a nadie le importan los miles de ciudadanos que tienen que padecer esto y que lo llevan padeciendo siete meses La protesta pacífica es una cosa distinta Es un proyecto que es de rescate social Bueno, eso lo vamos a ver Que busca generar unos recursos y recordemos de dónde venimos Pandemia ya casi dos años La virtualidad no nos ha ayudado a que tengamos más comunicación con ustedes que son el gobierno Lo único que tenemos los concejales de Bogotá Todos en nuestra voz En nuestro control político Porque aquí lo que necesitamos todos, ustedes y nosotros Es que a la ciudad le vaya bien Y aunque me vine vestida de verde Con muchas tonalidades de verde Tengo es la camiseta de los bogotanos puesta Porque por encima de los partidos Están las problemáticas de la ciudad La ejecución de la ciudad va mal Y están pidiendo plata Entidades que no han ejecutado Explíquenme eso Y yo les pido que volteen a mirar la agenda de las obras Tejido empresarial Alivios tributarios de verdad La pobreza ha subido Los vulnerables no es que hayan bajado Sino que se fueron para situación de pobreza La clase media empobrecida Es que con la pandemia todos perdimos Que eso a ustedes como gobierno es imperdonable Allá en el centro de comando Todos viendo las televisores Ay, como si estuvieran en una película Van a acabar con ese... Lo van a quemar Lo quemaron No les cogió la tarde para actuar No podían defender la infraestructura No podían defender la gente Les quedó grande eso Y creo que se nutrió el proyecto Eso es lo más importante Pero ahora Esto es lo que le correspondía al Consejo Ustedes tienen que ejecutar Con planeación Y con responsabilidad Porque recuerden Señores de la administración La labor más importante del Consejo de Bogotá Además de apoyar los proyectos Es hacer control político Que sé que a muchos de ustedes no les gusta Ellos no resisten otra Navidad sin recursos Las Durán Desarrollo Económico Y EIDRD No han escuchado a estas familias Ni daño tampoco Quieren dejarlos trabajar Por Dios En Niza 9 Es donde habitan 560 familias O habitaban Porque así están varios apartamentos Nuevamente invitemos a la institucionalidad A la Secretaría de Integración Social A la UAEPS A la Secretaría de Seguridad A que se den una caminadita A que se den una caminadita por la carrera A la Secretaría de Integración Social Háganse este fin de semana Un recorrido Por todos los puentes de la ciudad ¿Qué van a encontrar allí? Personas que están viviendo allí Que no les ha llegado la oferta institucional No les ha llegado la oferta institucional La Secretaría de Integración Social A la Secretaría de Seguridad A la Secretaría de Seguridad A la Secretaría de Seguridad Haciendo un recorrido Por la carrera 30 Porque les había propuesto Que lo hagamos Esta es la 13 con 30 Miren ustedes el vacuero Que encontramos en este sitio Esto es el barrio Venecia ¿Cierto? Sí Son de las venecianas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.